Anónimo Lazarillo de Tormes Leído por Moisés de las Heras Fernández Tratado primero Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue Pues sepa a vuestra merced Ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes Hijo de Tomé González y de Antona Pérez Naturales de Tejares, aldea de Salamanca Mi nacimiento fue dentro del río Tormes Por la cual causa tomé el sobrenombre Y fue de esta manera Mi padre, que Dios perdone Tenía cargo de proveer una molienda De una ceña que está en la ribera de aquel río En la cual fue molinero más de quince años Y estando mi madre una noche en la ceña Preñada de mí Tomóle el parto y parióme allí De manera que con verdad me puedo decir nacido en el río Pues siendo yo niño de ocho años Achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en unos costales De los que allí a moler venían Por lo cual fue preso Y confesó Y no negó Y padeció persecución por la justicia Espero en Dios que está en gloria Pues el Evangelio los llama Bienaventurados En este tiempo se hizo cierta armada contra los moros Entre los cuales fue mi padre Que a la sazón estaba desterrado Por el desastre ya dicho Con cargo de hace milero De un caballero que allá fue Y con su señor Como leal criado Pues feneció su vida Mi viuda madre Como sin marido Y sin abrigo se viese Determinó arrimarse A los buenos Por ser uno de ellos Y vinose a vivir a la ciudad Alquiló una casilla Y metióse A guisar de comer A ciertos estudiantes Y lavaba la ropa A ciertos mozos de caballos Del comendador de la Magdalena De manera que fue Frecuentando las caballerizas Ella Y un hombre moreno De aquellos que las bestias curaban Vinieron en conocimiento Este Algunas veces Se venía a nuestra casa Y se iba A la mañana Claro Otras veces De día llegaba A la puerta En hachaque de comprar huevos Y entrabas en casa Yo al principio De su entrada Pensábame con él Y habíale miedo Viendo el color Y mal gesto que tenía Mas De que vi Que con su venida Mejoraba el comer Fuile queriendo bien Porque siempre Traía pan Pedazos de carne Y Y el invierno Leños A que nos calentábamos De manera que Continuando la posada Y Y Y Conversación Mi madre vino A darme Un negrito Muy bonito El cual yo Brincaba Y ayudaba A calentar Y acuérdome Que estando el negro De mi padrastro Trabajando con el mozuelo Como el niño Veía a mi madre Y a mi blancos Y a él no Huía de él Con miedo Para mi madre Y señalando con el dedo Decía Madre coco Madre coco Y respondió el riendo Y de puta Yo Aunque bien muchacho Noté aquella Palabra de mi hermanico Y dije entre mí ¿Cuántos debe de haber En el mundo Que huyen de otros Porque no se ven A sí mismos? Quiso nuestra fortuna Que la conversación Del zaide Que así se llamaba Llegó a oídos Del mayordomo Y hecha pesquisa Hallose que la mitad De por medio De la cebada Que para las bestias Le daban Hurtaba Y salvados Leña Almuazas Mandiles Y las mantas Y sábanas De los caballos Hacía pérdidas Y cuando otra cosa No tenía Las bestias Deserraba Y con todo eso Acudía a mi madre Para criar A mi hermanico No nos maravillemos De un clérigo Ni fraile Porque uno Hurta de los pobres Y el otro De casa Para sus devotas Y para ayuda De otro tanto Cuando un pobre Esclavo del amor Le animaba a esto Y probose Que en casa Hasta que supo andar Y a mí El cual El cual Por ensalzar La fe Había muerto En la de los Gelbes Y que ella Confiaba en Dios No saldría peor Hombre Que mi padre Y que le rogaba Me tratase bien Y mirase por mí Pues era huérfano Él respondió Nos huimos De partir Yo fui a ver A mi madre Y ambos Llorando Me dio su bendición Y me dijo Hijo Ya sé Que no te veré más Procura ser bueno Y Dios te guíe Criado te he Y con buen amo Te he puesto Válete por ti Y así Me fui para mi amo Que esperándome estaba Salimos de Salamanca Y llegando a la puente Está a la entrada de ella Un animal de piedra Que casi tiene forma de toro Y el ciego Mandóme que Llegase cerca del animal Y allí Puesto me dijo Lázaro Llega el oído A este toro Y oirás Gran ruido Dentro de él Yo simplemente Llegué Creyendo ser así Y como sintió Que tenía la cabeza A par de la piedra Afirmó Reció la mano Y Dióme una gran calabazada En el diablo del toro Que más de tres días Me duró el dolor De la cornada Y dijo Decio Aprende Que el mozo del ciego Un punto Ha de saber Más que el diablo Y rió mucho La burla Parecióme que En aquel instante Desperté de la simpleza En que como niño Dormido estaba Dije entre mí Verdad dice este Que me cumple Avivar el ojo Y avisar Pues solo soy Y pensar Como me sepa valer Comenzamos nuestro camino Y en muy pocos días Me mostró Jerry Gonza Y como me viese De buen genio Holgábase mucho Y decía Yo oro ni plata No te puedo dar Más avisos Para vivir Muchos te mostraré Y fue así Que después de Dios Este me dio La vida Y siendo ciego Me alumbró Y adiestró En la carrera De vivir Vuelvo de contar A vuestra merced Estas niñerías Para mostrar Cuanta virtud sea Saber Los hombres Subir siendo bajos Y dejarse bajar Siendo altos Cuanto vicio Pues tornando Al bueno De mi ciego Y contando Sus cosas Vuestra merced Sepa que Desde que Dios Crió el mundo Ninguno formó Más astuto Ni sagaz En su oficio Era un águila Ciento y tantas Oraciones Había de coro Un tono bajo Reposado Y muy sonable Que hacía resonar La iglesia Donde rezaba Un rostro humilde Y devoto Que con muy buen Continente ponía Cuando rezaba Sin hacer gestos Ni visajes Con la boca Ni ojos Como otros Suelen hacer Allí de esto Tenía otras mil Formas y maneras Para sacar el dinero Decía saber Oraciones Para muchos Y diversos efectos Para mujeres Que no parían Para las que estaban De parto Para las que eran Mal casadas Que sus maridos Las quisiesen bien Echaba pronósticos A las preñadas Si traía Hijo o hija Pues en caso De medicina Decía que Galeno No supo La mitad Que él Para muela Desmayos Y males de madre Finalmente Nadie le decía Padecer alguna pasión Que luego no le decía Haced esto Haced esto Otro Coged tal hierba Tomad tal raíz Con esto Andabase Todo el mundo Tras él Especialmente Mujeres Que cuando les decía Creían De estas sacaba Él grandes provechos Con las artes Que digo Y ganaba más En un mes Que cien ciegos En un año Mas también Quiero que sepa Vuestra merced Que con todo Lo que adquiría Y tenía Jamás tan avariento Ni mezquino hombre No vi Tanto Que me mataba A mí de hambre Y así No me Demediaba De lo necesario Digo verdad Si con mi sutileza Y buenas mañas No me supiera remediar Muchas veces Me finara de hambre Mas con todo Su saber y aviso Le contaminaba De tal suerte Que siempre O la más de las veces Me cabía No más y mejor Para esto Le hacía burlas Endiabladas De las cuales Contaré algunas Aunque no todas Ni salvo Él traía El pan Y todas las otras cosas En un fardel De lienzo Que por la boca Se cerraba Con una argolla De hierro Y su candado Y su llave Al meter De todas las cosas Y sacarlas Era Con tan gran Vigilancia Y tanto Por contadero Que no va a estar A hombre En todo el mundo A hacerle menos Una migaja Mas yo Tomaba Aquella lacería Que él me daba La cual En menos de dos Bocados Era despachada Después Que cerraba El candado Y se descuidaba Pensando Que yo estaba Entendiendo De otras cosas Por un Un poco De De costura Que muchas veces De un lado Del fardel Descosía Y tornaba A coser Sangraba El avariento Fardel Sacando No por tasa Pan Y buenos pedazos Torreznos Y longaniza Y así Buscaba Conveniente tiempo Para rehacer No la chaza Sino La endiablada Falta Que el mal Ciego Me faltaba Todo lo que Podía sisar Y hurtar Traía En medias Blancas Y cuando Me mandaban Rezar Y le daban Blancas Como Como el carecía De vista No había El que se La daba Amagado Con ella Cuando yo La tenía Lanzada En la boca Y la media Aparejada Que por presto El echaba La mano Ya iba De mi cambio Aniquilada En la mitad Del justo precio Quejábase El mal Ciego Porque Al tiento Luego conocía Y sentía Que no era Blanca Entera Y decía ¿Qué diablo Es esto? Que después Que conmigo Estás No me dan Sino Medias Blancas Y de antes Una blanca Y un maravedí Hartas veces Me pagaban En ti Debe estar La desdicha También Él Abreviaba El rezar Y la mitad De la oración No acababa Porque Me tenía mandado Que en yéndose El que la mandaba Rezar La tirase Por cabo Del capuz Yo así Lo hacía Luego Él tornaba A dar voces Diciendo Manda al rezar Tal y tal oración Como suelen decir Usaba Poner cabecil Un jarrillo De vino Cuando comíamos Y yo Muy depresto Le hacía Y daba Un par de besos Callados Y tornábale A su lugar Mas Duró muy poco Que en los tragos Conocía la falta Y por reservar Su vino A salvo Nunca después Desamparaba El jarro Antes lo tenía Por el asa Asido Mas no había Piedra y imán Que así atrajese Así como yo Con una paja Larga De centeno Que para aquel Menester tenía hecha La cual Metiéndola En la boca Del jarro Chupando el vino Lo dejaba A buenas noches Mas como fuese El traidor Tan astuto Pienso Que me sintió Y dende en adelante Mudó propósito Y asentaba Su jarro Entre las piernas Y atrapábale Con la mano Y así bebía A seguro Yo Como estaba Hecho al vino Moría por él Y viendo Y viendo que Aquel remedio De la paja No me aprovechaba Ni valía Acordé En el suelo Del jarro A hacerle Una fuentecilla Y un agujero Sutil Y delicadamente Con una muy delgada Tortilla de cera Taparlo Al tiempo de comer Fingiendo haber frío Entrábame Entre las piernas Del triste ciego A calentarme La pobrecilla Alumbre Que teníamos Y al calor De ella Luego derretida La cera Por ser Muy poca Comenzaba La fuentecilla A destilarme En la boca La cual yo De tal manera Ponía Que Que maldita La La gota Que se perdía Cuando el Pobrero Iba a beber No hallaba nada Espantábase Maldecíase Daba al diablo El jarro Y el vino No sabiendo Que podía ser No diréis Tío Que os lo bebo yo Pues no le quitáis De la mano Tantas vueltas Y tientos Dio al jarro Que halló La fuente Y cayó En la burla Mas así Lo disimuló Como Si no Lo hubiera sentido Luego El otro día Teniendo yo Rezumando Mi jarro Como solía No pensando El daño Que me estaba Aparejado Ni Que el mal ciego Me sentía Sentéme Como solía Estando Recibiendo Aquellos Dulces Tragos Mi cara Puesta Hacia el cielo Un poco Cerrados Los ojos Por mejor Gustar El sabroso Licor Sintió El desesperado Ciego Que ahora Tenía tiempo De tomar De mi venganza Y con toda Su fuerza Alzando con dos manos Aquel dulce Y amargo Jarro Le dejó Caer sobre Mi boca Ayudándose Como digo Con todo su poder De manera Que El pobre Lázaro Que de nada De esto Se guardaba Antes Como otras veces Estaba descuidado Y gozoso Verdaderamente Me pareció Que el cielo Con todo lo que En él Hay Me había caído Encima Fue tan El golpecillo Que me Desatinó Y sacó De sentido Y el jarrazo Tan grande Que los pedazos De él Se me metieron Por la cara Rompiéndomela Por muchas partes Y me quebró Los dientes Sin los cuales Hasta hoy Me quedé Desde aquella hora Quise Mal Al mal Ciego Y Aunque me quería Y regalaba Y me curaba Bien vi Que se había holgado Del cruel castigo Lavóme con vino Las roturas Que con los pedazos Del jarro Me había hecho Y sonriéndose Decía ¿Qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó Te sana Y da salud Y otros donaires Que a mi gusto No lo eran Ya que estuve Medio bueno De mi negra trepa Y de cardenales Considerando que A pocos golpes tales El cruel ciego Ahorraría de mí Quise yo Ahorrar de él Mas no lo hice Tan presto Por hacerlo Mas a mi salvo Y provecho Y aunque yo quería Asentar mi corazón Y perdonarlo El jarrazo No daba lugar A El mal tratamiento Que el mal ciego De allí Adelante me hacía Que sin causa Ni razón Me hería Dándome coscorrones Y repelándome Si alguno le decía ¿Por qué me trataba Tan mal? Luego contaba El cuento Del jarro Diciendo ¿Pensaréis que Este mi mozo Es algún inocente? Pues oíd Si el demonio Ensayara otra Tal hazaña Santiguándose Santiguándose Los que oían Decían Mirad Quien pensará De un muchacho Tan pequeño Tal ruindad Y reían mucho El artificio Y decíanle Castigadlo Castigadlo Que de Dios Lo abréis Y él Con aquello Nunca otra cosa Hacía Y en esto Yo Siempre Le llevaba Por los peores Caminos Y adrede Por hacer mal y daño Si había piedras Por ellas Si lodo Por lo más alto Que aunque yo no iba Por lo más enjuto Holgábame A mí De quebrar un ojo Por quebrar Dos Al que ninguno tenía Con esto Siempre Con el cabo alto Del tiento Me atentaba El colodrillo El cual siempre Tenía lleno De tolondrones Y pelado En sus manos Y aunque yo juraba No lo haber Con malicia Sino por No hallar Mejor camino No me aprovechaba Ni me creía más Tal era El sentido Y el grandísimo Entendimiento Del traidor Y porque ve a vuestra merced A cuánto se extendía El ingenio De este astuto ciego Contaré un caso De muchos Que con él Me acaecieron En el cual Me parece Dio bien a entender Su gran astucia Cuando salíamos De Salamanca Su motivo Fue Venir A tierra De Toledo Porque decía Ser la gente Más rica Aunque no Muy limosnera Arrimábase A este refrán Más da el duro Que el desnudo Y vinimos A este camino Por los mejores lugares Donde hallaba Buena acogida Y ganancia Deteníamos Donde no A tercero día Hacíamos San Juan Acaeció Que llegando A un lugar Que llaman Almorós Al tiempo Que cogían Las uvas Un vendimiador Le dio Un racimo De ellas En limosna Y como suelen Ir Los cestos Maltratados Y también Porque la uva En aquel tiempo Está muy madura Desgranabasele El racimo En la mano Para echarlo En el fardel Tornabase mosto Y lo que a él Se llegaba Acordó De hacer un banquete Así Por no lo poder llevar Como Por contentarme Que aquel día Me había dado Muchos Rodillazos Y golpes Sentámonos En un valladar Y dijo Ahora quiero Yo usar contigo Una liberalidad Y es que ambos Comamos Este racimo De uvas Y que hayas En él Tantas partes Como yo Partirlo hemos De esta manera Tú picarás Una vez Y yo otra Con tal Que me prometas No tomar Cada vez Más de una uva Yo haré lo mismo Hasta que no lo acabemos Y de esta suerte No habrá más engaño Hecho así El concierto Comenzamos Más luego Al segundo lance El traidor mudó Propósito Y comenzó a tomar De dos en dos Considerando que yo Debería hacer lo mismo Como vi Que él Quebraba la postura No me contenté Ir a la par con él Más aún Pasaba adelante Dos a dos Y tres a tres Y como podía Las comía Acabado el racimo Estuvo un poco Con el escobajo En la mano Y meneando La cabeza Dijo Lázaro Engañado me has Juraré yo A Dios Que has tú comido Las uvas De tres en tres No comí Dije yo Más Porque sospecháis eso Respondió El sagacísimo ciego Sabes en que veo Que las comiste De tres en tres En que yo comía De dos a dos Y callabas A lo cual Yo no respondí Yendo que íbamos así Por debajo De unos soportales En escalona A donde a la sazón Estábamos En casa De un zapatero Había muchas sogas Y otras cosas De esparto Que se hacen Y parte de ellas Dieron a mi amo En la cabeza El cual Alzando la mano Tocó en ellas Y viendo lo que era Dijome Anda presto muchacho Salgamos de entre Tan mal Manjar Que ahoga Sin comerlo Yo que bien Descuidado iba De aquello Miré lo que era Y como no vi Sino sogas Y cinchas Que no era Oh cosa de comer Díjele Tío ¿Por qué decís eso? Respondióme Calla sobrino Según las mañas Que llevas Lo sabrás Y verás Como digo la verdad Y así pasamos delante Por el mismo portal Y llegamos A un mesón A la puerta Del cual Había muchos cuernos En la pared Donde ataban Los recueros Sus bestias Y como iba Atentando Si era allí El mesón Donde él rezaba Cada día Por la mesonera La oración De la empedrada Asió De un cuerno Y con gran suspiro Dijo Oh mala cosa Peor que tienes la hechura ¿De cuántos eres deseado Poner tu nombre Sobre la cabeza ajena Y de cuán pocos Tenerte aún Oír tu nombre Por ninguna vía Como le oí Lo que decía Dije Tío ¿Qué es eso Que decís? Calla sobrino Que algún día Te dará Este que en la mano tengo Alguna mala comida Y cena ¿No la comeré yo? Dije Y no me la dará Yo te digo la verdad Si no Verlo has Si vives Y así Pasamos adelante Hasta la puerta Del mesón A donde Pluguere a Dios Nunca allá Llegáramos Según lo que Me sucedía En él Era todo lo más Que rezaba Por misoneras Por bodegoneras Turroneras Y rameras Y así Por semejantes Mujercillas Que por hombre Casi nunca Le vi decir Oración Reíme entre mí Y aunque muchacho Noté mucho La discreta Consideración Del ciego Mas Por no ser Prolijo Dejo de contar Muchas cosas Así graciosas Como de notar Que con este Mi primer amo Me acaecieron Y quiero decir El despidiente Y con él acabar Estábamos en Escalona Villa del duque De ella En un mesón Y diome Un pedazo De longaniza Que la asase Ya que la longaniza Había pringado Y comídose Las pringadas Sacó un maravedí De la bolsa Y mandó Que fuese Por él De vino A la taberna Pusome el demonio El aparejo Delante de los ojos El cual Como suelen decir Hace al ladrón Y fue Que había Cabe el fuego Un nabo Pequeño Larguillo Y ruinoso Y tal Que no por ser Para la olla Debió De ser Echado allí Y como al presente Nadie estuviese Sino Él Y yo Solos Como me vi Con apetito goloso Habiéndome puesto Dentro El sabroso Olor De la longaniza El cual Solamente Sabía Que había De gozar No mirando Que podía suceder Pospuesto Todo el temor Por cumplir Con el deseo En tanto que El ciego Sacaba de la bolsa El dinero Saqué la longaniza Y muy presto Metí el sobredicho Sonabo En el asador El cual Mi amo Dándome el dinero Para el vino Tomó Y comenzó A dar Vueltas al fuego Queriendo asar Al que De ser cocido Por sus Deméritos Había escapado Yo fui Por el vino Con el cual No tardé En despachar La longaniza Y cuando vine Allé Al pecador Del ciego Que tenía Entre dos Rebanadas Más apretado El nabo El nabo Al cual Aún no había Conocido Por no Lo haber Tentado Con la mano Como tomase Las rebanadas Y mordiese En ellas Pensando también En llevar Parte de la longaniza Allé Enfrío Con el frío Nabo Alteróse Y dijo ¿Qué es esto Lazarillo? Lacerado de mí Dije yo Si queréis a mí Echar algo Yo no vengo De traer el vino Alguno estaba ahí Y por burlar Haría esto No, no, no Dijo él Que yo no he dejado El asador De la mano No es posible Yo torné a jurar Y perjurar Que estaba libre De aquel Trueco Y cambio Más poco Me aprovechó Pues A las astucias Del maldito ciego Nada se le escondía Levantóse Y asióme Por la cabeza Y llegóse A olerme Y como debió Sentir El cuelgo A uso De buen Podenco Por mejor Satisfacer De la verdad Y con gran Agonía Que llevaba Haciéndome Con las manos Abríame la boca Más De su derecho Y desatentadamente Metía la nariz Al cual Tenía Luenca Y afilada Y a Que casazón Con el enojo Se había aumentado Un palmo Con el pico Del cual Me llegó A la A la Bulilla Con esto Y con el gran Miedo Que tenía Y con la brevedad Del tiempo La negra Longaniza Aún no había Hecho asiento En el estómago Lo más Principal Con el destiento De la cumplidísima Nariz Medio casi Ahogándome Todas estas cosas Se juntaron Y Y fueron la causa Que El hecho Y golosina Se manifestase Y lo suyo Fuese Devuelto A su dueño De manera que Antes que El mal ciego Sacase De mi boca Su trompa Tal alteración Sintió mi estómago Que le dio Con el hurto En ella De suerte Que su nariz Y la negra Y mal mascada La longaniza A un tiempo Salieron De mi boca Oh gran Dios Quien estuviera A aquella hora Sepultado Que muerto Ya lo estaba Fue tal El coraje Del perverso Ciego Que si Al ruido No acudieran Pienso Que no me dejara Con la vida Sacaronme De entre sus manos Dejándose Las llenas De aquellos Pocos cabellos Que tenía Arañada La cara Y rascuñado El pescuezo Y la garganta Y esto Bien lo merecía Pues Por su maldad Se venían Tantas persecuciones Contaba El mal ciego A todos Cuanto allí Se allegaban Mis desastres Y daba Les cuenta Una y otra vez Así De la del Jarro Como de la Del racimo Y ahora De lo presente Era la risa De todos Tan grande Que toda la gente Que por la calle Pasaba Entraba A ver la fiesta Más con Más con tanta gracia Y don aire Recontaba El ciego Mis hazañas Que aunque yo Estaba tan maltratado Y llorando Me parecía Que hacía Sin justicia En no Se las reír Y en cuanto Y no pareciendo Y no pareciendo ellas Pudiera negar La demanda Pudiera a Dios Que lo hubiera hecho Si eso fuera Así que así Hicieron Nos amigos La mesonera Y los que allí Estaban Y con el vino Que para beber Le habían traído Lavaronme la cara Y la garganta Sobre lo cual Discantaba El mal ciego Donaires Diciendo Por verdad Más vino Se gasta A este mozo En lavatorios Al cabo del año Que yo bebo en dos A lo menos Lázaro Eres Más cargo Al vino Que a tu padre Porque él Una vez te engendró Mas el vino Mil Te ha dado la vida Y luego Contaba Cuantas veces Me había descalabrado Y arpado la cara Y con vino Luego Sanaba Yo te digo Dijo Que si un hombre En el mundo Ha de ser Bienaventurado Con vino Que serás tú Y reían mucho Los que Me lavaban Con esto Aunque yo Renegaba Mas el pronóstico Del ciego No salió mentiroso Y después Acá Muchas veces Me acuerdo De aquel hombre Que sin duda Debía tener Espíritu de profecía Y me pesa De los sinsabores Que le hice Aunque bien Se lo pagué Considerando Lo que aquel día Me dijo Salirme tan verdadero Como adelante Vuestra merced Oirá Visto esto Y las malas burlas Que el ciego Burlaba de mí Determiné De todo en todo Dejarle Y como Lo traía pensado Y lo tenía En voluntad Con este Postrer juego Que me hizo Afirmelo Mucho más Y fue así Que luego Otro día Salimos por la villa A pedir limosna Y había llovido Mucho La noche antes Y porque El día También llovía Y andaba rezando Debajo De unos portales Que en aquel pueblo Había Donde no nos Mojábamos Más como La noche Se venía Y el llover No cesaba Dijome el ciego Lázaro Esta agua Es muy porfiada Y cuando la noche Más cierra Más recia Acojámonos A la posada Con tiempo Para ir Allá Habíamos de pasar Un arroyo Que con mucha Agua Iba grande Yo le dije Tío El arroyo Va muy ancho Más si queréis Yo veo Por donde Travesemos Más ahí Sin nos mojar Porque se estrecha Allí mucho Y saltando Pasaremos A pie enjuto Pareció Le vi en el consejo Y dijo Discreto eres Por esto Te quiero bien Llévame a ese lugar Donde el arroyo Se ensangosta Que ahora es invierno Y sabe mal el agua Y Más llevar Los pies mojados Yo que vi El aparejo A mi deseo Saquéle Debajo De los portales Y llevélo Derecho A un pilar O poste De piedra Que en la plaza Estaba Sobre el cual Y sobre Otros Cargaban Saledizos De aquellas casas Y dígole Tío Este es el paso Más angosto Que en el arroyo Hay Como llovía Recio Y el triste Se mojaba Se mojaba Y con la prisa Que llevábamos De salir Del agua Que encima De nos Caía Y lo más Principal Porque Dios Le cegó Aquella hora El entendimiento Y fue Y fue Lo había Lo había Acabado De decir Cuando se Abalanza El pobre Ciego Como cabrón Y de toda Su fuerza Arremete Tomando Un paso Atrás De la corrida Para hacer Mayor salto Y da Con la cabeza En el poste Que sonó Tan recio Como si diera Con una Gran calabaza Y cayó Luego Para atrás Medio muerto Y hendida La cabeza ¿Cómo? ¿Y olisteis La longaniza Y no el poste? ¡Olé! 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 ¡Le dije yo! Y dejéle En poder De mucha gente Que lo había Ido a socorrer Y tomé La puerta De la villa En los pies De un trote Y antes Que la noche Viniese Di conmigo En torrijos No supe más Lo que Dios De él hizo Ni curé De no saber Fin del tratado Primero Del lazarillo De Tormes Leído E interpretado Por Moisés De las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios De iVox Youtube Y Spotify